¡Hola! ¿Qué hace? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al único programa de la televisión que no especula audiovisualmente, el único programa que es bueno, bonito y barato. Empezamos nosotros con Zurda Conducta, con la zurda de Chávez, en una noche tan linda como esta, en donde obviamente se siente ese espíritu de solidaridad, ese espíritu de Navidad, más allá de las dificultades, más allá de los obstáculos que siempre se presentan. Bueno, creemos que han pasado muchas cosas. Estamos en el penúltimo programa de Zurda Conducta. Digo penúltimo porque mañana estaremos en Carabobo, en la tierra de Drácula, Pendiente y Vista, Valencia. Mañana programa final, programa final de Zurda Conducta por este año. Bueno, quiero obviamente, por ahí la gente está escribiéndonos por ahí por el caso y por la noticia del día de hoy, de que el compañero Pérez Pirela, joven, bueno, uno de esos militantes que son necesarios para la batalla, sobre todo para la batalla de ideas, por una razón estrictamente personal, decidió pasar a, bueno, al terreno en donde está más fortalecido el compañero Pérez Pirela, que estamos hablando del ámbito del 2.0. Donde se encuentra el compañero Pérez Pirela, desde acá, bueno, siempre nos queda el recuerdo porque hace casi, empezando Zurda Conducta, como al año empezó también el compañero Pérez Pirela, todos, bueno, jóvenes llenos de esperanza, llenos de alegría, llenos de irreverencia, por allá cuando empezó cayendo y corriendo a las 5 de la mañana, que tenía de teleprompter un papelón blanco, bueno, así empezó cayendo y corriendo y bueno, ahí está la otra expresión de esa bifrontalidad de la lucha que es el ámbito del 2.0, estoy hablando de la Iguana TV, que para nadie es un secreto, es una de las referencias importantes, uno de los portales de izquierda más arrechos, no solamente de Venezuela, sino portales de izquierda más visitados en el ámbito latinoamericano, por razones estrictamente personales, el compañero Pérez Pirela. Dejen de empezar con el tema de los rumores, porque ya empiezan a supuestamente escudriñar, a decir, ahí está el compañero Pérez Pirela, vertical en sus expresiones, vertical en su razonamiento político y obviamente ligado a ese pensamiento de Hugo Chávez. Por eso yo quise empezar con esta canción, porque así como está Pérez Pirela en el ámbito del 2.0, están los muchachos de Muchocumo, que siempre a mí, para mí en el caso en particular, van a ser expresión de admiración y de esa rebeldía necesaria. Cuando hablamos de rebeldía necesaria, hablamos también de los tiempos que se avecinan. Para nadie, tampoco es un secreto que se están cocinando cosas en contra de Venezuela. Por eso nosotros decimos en surda conducta, bueno, a nosotros nos toca el otro año un papel fundamental. Estamos preparándonos para eso. Cuando estoy hablando de prepararnos, no estamos preparándonos para la guerra, pero sí para la confrontación de ideas en el ámbito multidimensional. Venezuela es uno de esos países icónicos en donde siempre se nos convida a arrepentirnos. siempre se nos convida a la desesperanza, siempre se nos convida a que declinemos en nuestra lealtad irrestricta a Hugo Chávez. Y si obviamente han pasado una serie de circunstancias, unos personajes se han aprovechado de la revolución bolivariana, yo creo que somos muchos más los que estamos apelando, los que estamos apostando a que esta revolución sea inexpugnable. Porque cuando hablamos de la revolución bolivariana, estamos hablando de la vida, que nos estamos jugando muchos. El presidente, el día de ayer o el día de hoy, en una rueda de prensa internacional, hablaba de un grupo que se llama el G8, que le denominan los Gochos. Son 700 personas que se vienen preparando y para eso empezaron con el trabajo mediático. Es decir, vamos a empezar a minar la credibilidad del presidente, vamos a bloquear las cuentas de SIGGO, las cuentas de PDVSA. Cuando haya algún empresario del otro lado de Venezuela que quiera mandar alimentos, vamos a boicotearlo, vamos a buscarlo, vamos a sojuzgarlo. Cuando la gente, por ejemplo, algunos empresarios estadounidenses que se les planteó la posibilidad de hacer un intercambio de bienes y servicios a través del petro o de una petromoneda virtual, sancionaron a las personas que supuestamente hagan transacciones en petro, a las personas, por ejemplo, en el caso en particular, que quieren, por ejemplo, estar en el tema del oro, también se les va a sancionar los alimentos, los 1.200 millones de dólares que nos tienen retenidos, el banco inglés que dice que no nos van a entregar unas reservas de oro que tenemos, los paramilitares acechando y por eso nosotros decimos que requerimos de las mejores expresiones, que requerimos de las mejores voluntades y que aquí nosotros no estamos jugando carrito, hermano. No estamos jugando carrito porque nos estamos jugando la vida de nuestros niños, nos estamos jugando la vida de nuestros hijos, nos estamos jugando el futuro. ¿Y cuál es la culpa que tenemos nosotros como pueblo venezolano? Ser en leal a Hugo Chávez. Y hay un proyecto histórico de la derecha en donde, bueno, se valen de algunas críticas o se valen de algún descontento, que lo hay. Obviamente, nosotros no estamos aquí en el país de las maravillas. Yo sí, por ejemplo, en el caso en particular, no sé si el mango ha tenido el espacio para visitar el centro. Yo voy en el centro. Hay unos locales, ¿verdad?, que te colocan como una especie de, como una laminita que dicen una zapatería, que tiene el nombre Feliz Navidad y tal. Que son las zapaterías, ¿verdad?, que el Estado les ofreció los zapatos que trajeron en estos días que el presidente... ¿Tú sabes cuánto cuestan esos zapatos, hermano? ¿Cuánto? Mil bolos. Mil doscientos bolos. ¿Verdad? Pero tú vas a una zapatería que no pasa eso y un zapato cuesta 50 mil bolívares soberanos, 40 mil bolívares soberanos. Entonces, en el espacio del Estado, si usted quiere comprar una casa de esas que da la misión vivienda en el espacio fuera de esa expresión, un apartamento de esos cuesta 50 mil dólares. Unos zapatos cuestan 40 mil, 50 mil bolívares soberanos. El Estado los importa y les dice a las zapaterías, hermano, pongan su estantería, porque igual va a ganar. Y yo vi gente animada, etcétera, etcétera, que no quisiéramos, como nosotros en algún momento lo dijimos, el CLAC no tiene que ser una cosa para toda la vida. Va a llegar un momento en que nosotros vamos a los supermercados, compramos nuestras cosas y nuestro salario nos va a alcanzar como nos alcanzó en algún momento determinado, cuando el salario del venezolano era el salario, uno de los salarios más altos de Latinoamérica. Pero a nosotros nos están atacando para destruirnos. Y el que no entienda esa vaina, y el que no ponga la cara, ¿verdad? Y aquella persona que de repente, yo porque sé quién es Pérez Pirela, y sé que es un joven signado por ese pensamiento progresista con uno de sus mejores maestros al lado, que es el compañero Luis Brito, que han tenido la posibilidad de amalgamar sus conocimientos, y sé que no se voltea. Pero hay más de uno que se ha volteado, hermano. Hay más de uno que está diciendo, el 10 de enero se viene la guarandinga y hay que huir antes. Y Pérez Pirela no está huyendo. Tiene su portal web y su expresión de lucha. Ah, por una razón personal decidió irse. Pero esto está asignado y esta narrativa que vengo construyendo, lo digo porque, obviamente, por ejemplo, y hay que construir eso y hay que deconstruir lo que... Por ahí también empezaron a decir, no, que si te dan un pernil tienes que picarlo por la mitad y dáselo a la otra persona. ¿Es eso cierto o no es cierto? Es lo que hay que preguntar. ¿Qué es el mito y qué es la realidad? Porque, obviamente, la derecha está pensando y clamando por el descontento para cabalgar sobre eso e imponer un régimen de terror en Venezuela. No es mentira que se esté cocinando una intervención armada. No es mentira que se esté cocinando asesinar al presidente Nicolás Maduro. No es mentira que quieran, a través de un comando, como lo hicieron con Noriega, llevárselo del país. No es mentira que quieran asesinar a Diosdado Cabello. La tienen clara, hermano. Y si uno como revolucionario se presta para la división, estoy hablando para la división, para la intriga. No estoy hablando de la crítica. Crítica, hermano, la hemos hecho acá, la hemos dicho acá. No puede ser posible que, bueno, que una vaina para hacer ayaca, el kilo cueste 8 mil bolívares. Unas aceitunas, 10 mil bolívares. Unas pasas, 6 mil bolívares. No puede ser posible. ¿Pero qué? ¿Cómo ha respondido este pueblo? Con lealtad. ¿A quién hay que hacerle un monumento a la lealtad? Es al pueblo de Venezuela. Es a la dignidad del venezolano. Es aquel al que se levanta y, bueno, y aparta la basura mediática que hay. Y dice, yo creo en Venezuela. Le apuesto a esto. Porque mucha gente se ha aprovechado. Y yo, por ejemplo, yo en estos días también vi una noticia. Tristísima, hermano. Porque hay varios sectores y yo no voy a generalizar. Yo no voy a decir, es el pueblo pemón. Yo no puedo generalizar. No es el pueblo pemón. Ah, pero hay unos caciques pemones que tienen un genés de embarcaciones. Yo tengo los videos, se los muestro. Y están echándole mercurio al río. ¿Ah? Y no están pensando en la Pachamama. Y están diciendo, Nicolás Maduro, no eres colombiano, tú eres colombiano, no eres venezolano. ¿Y quién está detrás de esas mafias? ¿Y por qué asesinaron a los guardias nacionales en Amazonas? ¿Qué es lo que se está cocinando? Ustedes no saben que hay una convención conservadora que tuvo estos días en Brasil en donde el hijo de Bolsonaro es el que lo representa. Y que aquí hay un muchacho que se llama Eduardo Vitar y fue Álvaro Uribe Vélez, la extrema derecha en Brasil. A nosotros no nos van a joder por Colombia. Nos pueden joder por Brasil. Entiéndanlo. Se están frotando las manos para invadirnos. Y por eso ya han hecho casi dos falsos positivos. Ah, pero hay un pueblo y hay unos caciques. Yo no tengo nada en contra del pueblo indígena por el cual luchó Hugo Chávez. Se restió. Se reivindicó. Hay un ministerio. Ah, pero hay unos indígenas, ¿verdad? Porque es que además es que yo sé, o sea, cuando digo la palabra indígena hasta me genera prurito o mango. Pero yo vi las chalanas, rá, sacando, echándole mercurio al río para sacar oro. ¿Tú no te recuerdas un reportaje que aquí sacamos cuando yo fui a la frontera de Brasil, a Icabarú específicamente? Ajá. Estuve en Icabarú, en el sector de, que hace, donde está la raya de Venezuela con Brasil. Y precisamente reflejábamos allí alguna denuncia. Eso lo hicimos hace cuatro años. Está en YouTube ese reportaje. Y precisamente, yo decía, o sea, sin ánimos de satanizar a los compañeros hermanos indígenas. Y además que nos oponemos a satanizarlos, ¿no? Claro, nos oponemos a eso, pero, ya va, hay un sector indígena que también está jugando con los sectores de las mafias. Así de claro. Y está Liborio Guarulla atrás, hermano. Así de claro, y está Liborio Guarulla por medio. Américo de Gracia. Y está Andrés Velázquez. Claro. ¿Pero qué no nada más eso? Ya va, un momentico. Aquí hay unos también, lo voy a decir por la calle del Medio. En la gestión anterior de la gobernación del Estado de Bolívar, había algunos grupos vinculados a la gobernación, vinculados a la alcaldía del municipio Gran Sabana, que dirigían también estos grupos y decían que eran chavistas. ¡Epa! Y decían que eran chavistas. Pero aparte de decir que decían, dicen que son chavistas, también se hacen los locos y dicen, no, pero es que es la Guardia Nacional que está echando vaina. Es la Guardia Nacional la que está echando vaina. No, Ana, no hay una policía supuestamente indígena con fusiles y todo, hermano. Claro, sí, sí, existe, existe. Yo presencié los grupos armados paramilitares que estaban allí. Lo presencié, yo estuve allí. Nadie me ha hecho el cuento. Pero es que esto no es una lucha de cuatro años. Esto es una lucha que tiene más de 20, 30, 40 años. Si no revisemos los documentales que ha hecho el compañero Carlos Vazpura, si no revisemos la cantidad de trabajos documentales que han hecho cualquier cantidad de compañeros de los medios alternativos, Pedro, y ahí les digo yo lo siguiente. Muchos de los que están hablando ahorita, hablando de los derechos de los indígenas, por ejemplo, de los indígenas, de la destrucción del escocidio que se está cometiendo, muchos de esos son los que están detrás de las mafias. A nosotros no nos van a echar el cuento. ¿Qué quieren? Un quítate tú para ponerme yo para poder hacer el oro, para poder hacer los cárteles de la droga, para poder hacer de la situación que está sucediendo allí. A mí, por lo menos, no vení con ese cuento, porque estuvimos ahí y compartimos con la gente de las comunidades indígenas y conocemos y hemos denunciado la situación de las fosas comunes creadas por los grupos paramilitares para achacárselo al gobierno venezolano, para decir que el gobierno venezolano es el violador de derechos humanos, que asesina a mineros artesanales, que asesina a indígenas, que asesina a obreros. Eso es lo que están haciendo. ¿Cómo fue la incursión del asesinato de los guardias nacionales, hermano? Asimismo, el caso de Amazonas. El de ahorita, el de hace poco. Fue una incursión armada, hermano. Pasó el convoy, tres camionetas, le cayeron a tiro y se desaparecieron los tipos. Claro. Pero bueno, ¿cómo está, señor Fidel? ¿Cómo le va? Buenas noches, hermano Osvaldo Rivero. Buenas noches, hermano Pedro Carvajalino. Quiero primero manifestarles que... Ya, perdón. Y un rapidito, rapidito, Fidel. Adelante, rapidito. No estoy diciendo con esto que no puedan existir o que existen guardias involucradas en situaciones de desviaciones. También los hay. También los hay. Ojo con eso. Disculpe, señor Fidel. No, no. No se preocupe, señor Osvaldo Rivero. Recuerde que usted es fundador de este proyecto. Es el antiguo aquí. Uno tiene que respetar eso. No soy el veterano, la pinga. No, no, no. Dije que era el fundador. Yo no dije veterano, yo dije fundador. No dije veterano, dije fundador. Una cosa es una cosa, hermanito. Bueno, feliz noche a todo el pueblo de Venezuela. Nosotros, por supuesto, en la zurda de Chávez tenemos la gran responsabilidad de opinar, pero más allá de opinar, también de mostrarles a ustedes una realidad bien contextualizada. Y por eso se hacen comentarios tan importantes. Análisis tan importante sobre lo que está pasando en la Gran Sabana, sobre a lo que en realidad nos estamos enfrentando. Y aquí me voy a detener brevemente. Creo que es importante contextualizar a nuestra gente de quién es nuestro enemigo. Hay que repetirlo. Tenemos un enemigo, ojo, no un adversario, un enemigo que quiere la desaparición física del proyecto revolucionario, del proyecto patriota, que sin duda alguna es la luz, es el faro, que ilumina cualquier camino, cualquier lugar donde esté la oscuridad. Bueno, ahí está Venezuela iluminándola para que esa sociedad, esos pueblos de América Latina entiendan que el camino correcto es la soberanía, es el socialismo, que el camino correcto es la revolución. Lo hicimos en un momento importantísimo, histórico, ya lo hemos hecho dos veces, en el 99 con el comandante Chávez, la Asamblea Nacional Constituyente, ahora mismo con el presidente, comandante Nicolás Maduro, Asamblea Nacional Constituyente, porque nosotros estamos convencidos que es por la vía electoral y democrática en la que deben llegar las transformaciones. Aquí nos enfrentamos al Imperio Norteamericano y hay que contextualizarlo. El Imperio Norteamericano, ¿cómo? Bueno, hagamos un análisis rapidito. ¿Qué pasó durante 20 años cuando hubo una estabilidad desde el punto de vista de producción petrolera en el Oriente Medio? ¿Qué pasó en Afganistán? ¿Qué pasó en Irak? ¿Qué pasó en Siria? ¿Qué pasó en Libia? ¿Qué pasó en Yemen? Bueno, que se convirtieron en una referencia económica importante para sus pueblos. Ahora, después que los Estados Unidos intervienen, estas naciones, ¿qué es de la vida? ¿Qué pasa en Libia? ¿Qué pasa en Siria? ¿Qué pasa en Irak? ¿Qué pasa en Yemen? Pasan a ser los desiertos de la humanidad. Países destrozados, culturas mermadas, migrantes, bueno, por el mundo. Y ese no puede ser el desenlace de nuestra hermosa Venezuela. Ese no será el desenlace de nuestra patria revolucionaria. Por eso es que es importante Colombia. Alguien, yo lo escuchaba ayer, dijo Mango que en Colombia hay siete bases militares norteamericanas. Yo tengo que decirlo que eso es una gran mentira. En Colombia no hay siete bases militares. Colombia es la base militar más grande que tienen los Estados Unidos en el mundo. No necesitan los Estados Unidos siete bases. Colombia funciona, Pedro, como la base militar más grande. Es una megabase. Claro. Ahora, ¿a qué responde Colombia? Responde a sus principios para lavar el dinero con la oligarquía bogoteña. Responden a sus principios guerreristas, de masacres, de desapariciones. ¿A qué responde el gobierno colombiano? ¿A qué responde la derecha colombiana? Responden a los sindicatos, responden a los estudiantes, responden a los trabajadores, responden a las amas de casa. No responden. Responden a los intereses de sus amas. Y, por supuesto, su primer cliente, su primer financiista, los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que, usted que me ve en su casa, tiene que tenerlo muy claro. Nosotros tenemos un enemigo al frente. Lo explicaba Carvajalín. Lo que corresponde al espejo de Colombia y Brasil. Así como se arrastran políticamente hablando, se arrastran económicamente hablando para aplaudir a quien desde el norte pretende decirnos cómo vivir, qué sentir, qué producir, cómo trabajar. Quieren levantar las banderas nuevamente del colonialismo. Bueno, déjenme decirle que en Venezuela vamos a levantar la bandera de la paz y de la independencia. Tenemos un video, compañero Carvajal. Vamos con el video, con video. Ya saben que está el Twitter, arroba la zurda de Chávez, Instagram zurda, guión bajo. Conductamos con el primer video de la noche y ya regresamos con más. A nosotros nos acusan de que somos una amenaza para Estados Unidos. Imagínate tú. Ellos son la amenaza y no hipotética, real, comprobada. Ahí está la historia de este continente y la historia del mundo. Acusan a Irán de que está desarrollando energía nuclear con fines militaristas y guerreristas, lo cual nadie tiene prueba de ello. Es una falsedad. Como utilizaron la excusa de armas de destrucción masiva para hacer lo que hicieron en Irak. Como utilizaron la excusa de la falsa agresión con bombas, ¿no? Que la aviación de Kadhafi bombardeó. Ellos bombardearon hasta que les dio la gana al pueblo de Libia. Fabrican a punta de mentiras las excusas para invadir, para agredir, para atropellar. Con el apoyo de cadenas mundiales, de televisión y periódicos, etcétera, pero de manera descarada. Bueno, no simularon la toma de la Plaza Verde y resulta que fue en Qatar que montaron un show allá, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? Una réplica. Y pasaron ante el mundo de la toma. Mentira. Contrataron un actor profesional para que interpretara el papel de uno de los hijos de Kadhafi. ¿Hasta dónde llega la inmoralidad de ese imperio y sus gobiernos lacayos que se prestan para tanta vagabundería en este mundo? ¿Eh? Es triste incluso ver cómo gobiernos árabes se arrodillan al imperio yanqui para prestarse para atropellar hermanos pueblos árabes también. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Pero esa es la historia de este mundo. Aquí pasó también en América Latina. Nos pusieron a pelear entre hermanos. No pasará más. Aquí despertó este pueblo. Estos pueblos de la gran patria latinoamericana y caribeña. Los laboratorios mediáticos como han venido montando una estrategia primero lo internacional. Fíjese, ustedes recuerdan no hace menos de un mes menos de un mes fue la situación del ataque en el Amazonas. Sí, claro. Un poco más de un mes. Un poco más de un mes. Amazonas, La Guajira, Táchira. Táchira, así es. Pero sobre todo la zona de Catatumbo. Así es. ¿Cómo han venido? Vamos a situaciones. Vamos al sur del lago. Entonces, el colombiano dice que en Venezuela funcionan células activas del ELN y los desmovilizados de las FARC y desde Venezuela se están planificando ataques. Primer paso. Segundo paso. El ataque al Amazonas, evidentemente, grupo paramilitares. Atacaron al ejército de la Guardia Nacional creándole bajas. Tercer paso. ¿Cómo estos señores han venido creando una situación para justificar en cualquier momento un ataque hacia Venezuela? Pasábamos a otra vez un video acá nosotros cuando el agente del CEO en una operación vieron la penetración de un helicóptero en territorio venezolano. Así es. ¿Qué hay detrás de esto? Mire, señores, fácil. Se lo explico. Cuando el presidente Nicolás Maduro hablaba en el día de ayer de la activación de 700 hombres en Colombia, otro grupo en los Estados Unidos y todo lo demás. Bueno, usted le recuerda hace un mes nosotros hablábamos acá mismo de un contingente de jóvenes que movilizaron a Colombia, lo denunciamos aquí, dos empresas, una reconocida de teléfonos y otra compañía que también operadora que movilizaron alrededor de 3.000 y 1.500 jóvenes a formarse en Colombia en guerra mediática. ¿Con qué intención? Bueno, la intención generar más osorra de las redes sociales y de esta manera los grupos que van a activar a partir de 10 de enero tienen un respaldo mediático. Mira, la situación que se está planteando, el escenario que están planteando ellos, no es una invasión, aquí no van a ver ustedes cascos azules ni los tipos altotes grandototes con los fusiles, no, es una invasión mercenaria lo que se está planteando en este momento, señores. Es que ustedes creen que Roderick Navarro va, lo tiene Bolsonaro allá manteniéndolo nada más, dándole comida, engordándole la lipa, no señor, Roderick Navarro lo han formado junto a los diferentes grupos paramilitares en los Estados Unidos, en Colombia, no es que los sacaron a patadas allá, no, no, ellos vienen armando varios grupos y este grupo que denunció el presidente en el día de ayer en la rueda de presa, el grupo del G8, los 8, esos vienen, tienen rato trabajando, exfuncionarios policiales, exmilitares y funcionarios activos militares y policiales y quedó demostrado en el atentado que le hacen al presidente en la avenida Bolívar, habían funcionarios militares activos, entonces, yo no digo que vivamos en zozobra, bosca con todo el mundo, no, pero estemos alerta pero con todo, con todo, mira, con todo y con todas. Hay que decir varias cosas, a nosotros, a la izquierda, a los movimientos progresistas, de hecho, se acaba de pronunciar el Papa a propósito de la judicialización que están haciendo con compañeros como Lula, que el juez que lo metió preso ahorita es ministro de justicia, ¿verdad? El señor Lenín Moreno que va a salir por la puerta atrás y por las escaleras de la historia por, bueno, prácticamente judicializar a Rafael Correa y acabar con el movimiento país y las obras que están mostrando ahorita en cumbres internacionales fueron las que realizó Rafael Correa. Así mismo. ¿Verdad? El caso argentino que ni porque haya ido el G20 aparte de las cagadas de protocolos y diplomáticas que hicieron, los desplantes de Donald Trump y uno como latinoamericano tiene que yo estoy acostumbrado a tener el autoestima que crearon personajes como Chávez y Kirchner en el ámbito latinoamericano y es deplorable por lo que estamos pasando en Latinoamérica y por eso Venezuela es un hueso duro de roer porque tiene dignidad porque tiene valentía porque tiene decoro porque tiene rebeldía porque aquí nosotros no vamos a estar ¿verdad? diciendo me cae mal Nicolás Maduro tumban al presidente Nicolás Maduro se lo lleva a un comando como es lo que están pretendiendo hacer una incursión en donde no merezca una intervención se llevan al presidente secuestrado lo llevan a Estados Unidos y aquí vienen y vamos a empezar a matar chavistas ese es el verdadero desenlace que ellos quisieran ah se asustaron que arrecho el presidente Nicolás Maduro va donde Putin se traen para acá un avioncito y se cagaron todos se asustaron pero es para que nos demos cuenta nosotros de la importancia miren somos tan importante eso es un mensaje para Diosdado Cabello hoy te vamos hoy te vamos a picar Diosdado ustedes saben cuál fue la discusión hoy en España surda conducta un programa en el congreso en el congreso de España en el congreso de España no nos programa un programa en donde o sea Mango y yo vamos al cementerio a buscar la ropa y que nosotros le pagamos a Monedero Mango y tú ay Dios mío ojalá no tiene la placa no tú eres una persona de caché usted es un tipazo usted es un tipazo usted es un tipo serio se la trae de allá de Maicao y se la trae por contrabando azurda conducta vamos a mostrarle un video señor Pablo Iglesias Pablo Iglesias y quiero que lo sepan hay una izquierda edulcorada y hay una izquierda que por la línea del medio por más que tú hagas las cosas bien como es el caso boliviano que ahorita le acaban de prender Mango faltaba Mango estuvo en Nicaragua faltaba prender Bolivia ya prendieron Bolivia ahorita en este preciso instante menos mal nosotros mandamos una avanzada surda conducta mandó una avanzada y lo denunciamos acá el caso Bolivia denunciamos el caso de cómo los grupos ya tienen reporteros desplegados en Bolivia quiero que lo sepan quiero que lo sepan ojo y en Argentina también obviamente pero qué es lo que les duele de Venezuela usted se va a cansar le pregunto yo o usted se va a retirar para que no te no te no te pongan al lado del chavismo por más hasta hasta haciendo las cosas bien no digamos que nosotros la estamos haciendo lo estamos haciendo mal pero hemos tenido dificultades carajo y nos cuesta traer alimento y nos cuesta traer textiles ah y hay un montón de corruptos si es verdad que se robaron un montón de plata ¿verdad? y que desplazaron a un montón de chavistas por ser chavistas por ser revolucionarios por estar al lado de Hugo Chávez hay alguna gente que se puso al lado de Hugo Chávez ¿verdad? pero era para ser la triquiñuela pero es para que ustedes se den cuenta yo cuando yo vi el programa yo dije o sea yo dije verga para que nosotros un programa de un montón de analfabetas funcionales como nosotros analfabetas en cinco idiomas señor mango un colombiano y que nosotros mango nosotros pagábamos a Pablo Iglesia por venir a BTV yo conozco a Monedero Monedero se la pasaba en Choroní es para nosotros pero nada más bueno Monedero era el único intelectual que en medio del Caribe en un bar de salsa le estaban leyéndose un libro de cinco mil páginas ahora bien ¿de quién somos nosotros? y no le pagamos tampoco pero ¿de quién somos amigos nosotros? de un Pascual Serrano de un Willy Toledo que no lo dejan trabajar en España de un Pablo Hassel que no lo dejan cantar de un Baltoni ¿a quién financia el Partido Popular de España? a Leopoldo López a Julio Borges un asesino a Lorenzale otro asesino si Lorenzale hubiese hecho el 5% de lo que hizo en Venezuela tuviese pena de muerte en España así es sin duda pena de muerte en España ah no allá o por qué España y el Partido Popular no dice por qué la familia de Capriles es dueña de los mejores apartamentos de Madrid o por qué no dicen que Leopoldo López que le dieron la nacionalidad a su papá es dueño de un montón de edificios en Madrid en Salamanca o Ledesma lo volvieron a escuchar esos que están diciendo vamos a matar a los chavistas vamos a invadirlos vamos a bloquearlos porque son unos grandísimos coños de su madre son unos hijos de puta y lo tengo que decir hermano porque sabe que es arrecho sabe que es arrecho tener que ver a compañeros a veces por falta de medicina y escucharon la semana siguiente se murió porque no le conseguimos la medicina y uno hizo el esfuerzo y uno levantó un teléfono y uno llamó y no pudo hermano eso da rechera para que estos grandísimos chulos que se la pasan viajando por todo el mundo por qué no se vienen para acá hermano vénganse para acá vengan a esa oposición aquí a Venezuela vénganse el 10 de enero vengan a esa oposición aquí a Venezuela den la cara den la cara no sean cobarde se llevaron a sus hijos ¿ah? mientras tanto ¿sabe que me tocó presenciar a mí? hoy mi hija en la orquesta sinfónica y la mía ayer ¿ve? la mía ayer y en la orquesta sinfónica encorché hasta ella chavistas y escuálidos opositores o que cuando me vieron se arrecharon ¡ay! ¡llevo este! pero estamos en el mismo país y es un país en donde un niño tiene el derecho a un violín ¿sabe? tiene un derecho a una tonada de Beethoven o a cantar Venezuela con el corazón y con el pecho hinchido de alegría y de orgullo porque eso fue lo que nos enseñó Hugo Chávez veamos este video y ya regresamos que se han perdido y de orgullo que se han perdido en el mismo país este pendiente una estafa una estafa ahí dígame cuando podemos lanzar el video dígame para ver qué fue lo que pasó tenemos un problemita ahí pero el fantasma del estudio el fantasma del edesma si anda por aquí suelto el fantasma precisamente el fantasma del edesma tenemos el video porque precisamente Pedro el comentario que estaba haciendo hace algún momento de la situación que se presenta en Venezuela que sabemos que bueno uno comparte con gente de un lado opositor y de un lado gente que está con el proceso revolucionario y también hay un sector que le echa coñazo a los dos ¿ves? un sector que dice no me calo ni a los chavistas pero tampoco me calo a los opositores uno porque bueno porque los chavistas no me gustan por qué situación pero aquellos también nos utilizaron para esto ¿cuántos chavos hay por ahí? sobre todo chavos que se fueron del país que los utilizaron en la guarimba que le dieron un tiro que salieron lisiados que fueron presos después salieron de la prisión por una situación que los llevaron estos señores y ellos desde allá bien sabrosos desde el exterior cobrando en dólares por cada uno de estos muchachos ¿ah? entonces la pregunta que yo le hago a usted señor opositor o señora opositora usted que está en la comunidad que está en el barrio es que acaso el chavista que vive en el barrio vive mejor que usted no señora tiene las mismas necesidades que tiene usted cuando al chavista cuando usted se le va la luz al chavista también se le va la luz ¿oyó? a usted le llega la misma caja que le llega al chavista a usted usted padece las mismas situaciones que padece ese chavista porque denunciamos lo mismo porque hay el problema de los huecos porque hay el problema del agua porque hay el problema con los servicios porque hay el problema con las medicinas porque hay el problema con los alimentos eso padecemos todos señores todos o es que usted se cree que porque yo estoy sentado en este momento acá yo no soy un asalariado yo soy un asalariado más de este canal todos los que estamos aquí los técnicos todos los que somos unos asalariados más que hay unos enchufados claro que hay enchufados y a los enchufados especialmente los estamos denunciando y estamos enfrentando a esa situación porque estamos haciendo una revolución y precisamente esta revolución se trata de que nosotros tenemos que enfrentar los vicios del pasado desde adentro y es por eso que yo decía yo le decía a mis compañeros de trabajo yo tuve una seria discusión con Pedro y con la negra un debate político de mi posición frente a las elecciones de concejales yo no creí en las elecciones de concejales porque yo soy lo que dice que hay que fortalecer a la comuna que hay que fortalecer el movimiento popular que hay que fortalecer a los consejos comunales ah que llamado le hago yo desde adentro porque voté disciplinadamente yo soy de los que dice que ahora los concejales tienen una misión que es fortalecer la comuna porque aquí se han creado reyes suelos también alcaldes que se creen reyes suelos que han comprado cámaras municipales que uno no puede decir ni pido porque está pelando bolas que son los que agarran y quieren controlar el movimiento popular que quieren controlar el movimiento social pues no señores se trata de que estamos peleando con dos frentes uno el frente del imperialismo y dos los frentes internos que tenemos que están desviando recursos que están haciendo casos de corrupción ese frente nosotros tenemos que enfrentarlo desde adentro y el llamado que yo hago desde la discusión seria revolucionario dialéctica es necesario profundizar señores el debate y le hago un llamado a todos mis hermanos concejales que salieron electos de las diferentes corrientes profundizar la comuna impulsar la comuna impulsar el socialismo saludo a los compañeros del PPT que son camaradas que son de gran polo patriótico saludo a Pacheco saludo a Pacheco saludo al Negru Cáten y saludo a Ileña Medina que son nuestros hermanos nuestros camaradas no por allí como están señalándonos algunos sectores que quieren dividirnos diciendo que los del PPT son unos traidores no señores esos son camaradas y ahí están conozco la trayectoria de lucha del Negru Cáten así mismo conozco la camarada Ileña Medina así mismo cabeza de mango vamos al video ya lo tenemos ahora listo vamos al video ya regresamos es parte del plan de John Bulton de fuerzas mercenarios se están entrenando 734 mercenarios entre colombianos y venezolanos para en cualquier momento hacer acciones llamadas de falsos positivos de falsa bandera para simular ataques y hacer ataques simular como que fueran ataques de fuerzas venezolanas uniformadas como soldado venezolano hacer ataques a unidades militares en la frontera e iniciar una escalada violenta que confunda la opinión pública y justifique cualquier otra acción de escalada militar contra venezuela bueno lo decíamos lo decíamos estas navidades han sido han estado signadas por muchas cosas en el ámbito de la política y por eso nosotros decíamos al principio que no queríamos pero guerra guerra avisada no mata soldados y si lo mata es por descuidado o porque se quedó pegado y el que se quedó pegado se quedó pegado el que se quedó pegado se quedó pegado les hablábamos de Diosdado por favor pendiente del programa porque ya esto ya ya esto ya superó al mazo dando tengo que decir superó al mazo dando el partido popular que tiene unas ONGs que forman a unos unas criaturas unos monstruos ideológicos que después vienen para acá a hacer acciones terroristas estoy hablando de que en el partido popular o en los cursos de verano se forman muchachos de voluntad popular y muchachos de primero justicia y que después transitando por los delirios ¿verdad? de los paraísos artificiales como diría Charles Maudelier quieren y creen que a través de una acción terrorista como Lorenzale que quería tumbar un puente con C4 porque lo aprendió en Colombia el caso de Pablo Iglesias lo están sacando que bueno no me gusta Venezuela es que a nosotros no nos importa que Pablo Iglesias le guste o no le guste Venezuela o que se haya retractado y diga ahorita que no le gusta no le gusta Venezuela le gustan los roques ¿ah? le gustan los roques a Monedero sabemos que le gusta Choroní pregúntenle a Monedero pero nosotros tenemos amigos en España y gente seria gente leal España está clamando por muchas cosas o por qué Europa está tan encendida por qué los chalecos amarillos por qué Bruselas por qué están clamando por más educación pública por qué no les aumenten los combustibles por qué encienden Bolivia siendo Bolivia un país que lleva el desarrollo económico sostenido más alto de Latinoamérica por más que nosotros hagamos a la izquierda no se le va a perdonar ser de izquierda ser de izquierda que nosotros no muchachos un mensaje a Podemos no nosotros no pagamos a Podemos nosotros hicimos a Podemos nosotros pagamos a Queremos nosotros pagamos a Queremos mira no no nosotros no pagamos a Podemos es que nosotros no le pagamos a nadie para que venga a hablar porque es que Venezuela siempre fue el faro miren democracia participa y protagónica aquí mismo se cocinó aquí consejos comunales se cocinó aquí la lo que se llama el término de la descentralización administrativa aquí se cocinó consejos participativos de planificación pública aquí se cocinó la democracia tal cual la hablan algunos intelectuales en Europa se cocinó en Venezuela in situ monedas locales autogestión pero no solamente en Venezuela también en Brasil también en Argentina o es que la indígena que está en Argentina ¿cómo se llama ahorita el nombre de ella? se me olvida el nombre Milagro Sala Milagro Sala ¿ustedes saben por qué Milagro Sala está presa? porque ella autoconstruía casas correcto presentó una propuesta de autoconstrucción de casas hermano de viviendas lo que nosotros hacemos todos los días aquí con los compañeros de los sin techo de los sin techo no de los donde está Rígel ¿cómo se llama eso? Movimiento de Pobladores Movimiento de Pobladores eso lo hacemos aquí todos los días chavismo bravío tenemos dificultades de bolas que la tenemos nos tienen bloqueados es más mañana vamos a estar hablando sobre el bloqueo con una persona se llama La Cava para que vean ustedes si hay o no hay bloqueo si lo están haciendo o no pero veamos este video veamos este video porque pareciera que zurda conducta yo no sé que verga es es el diablo nosotros somos son unos herejes son el demonio hijos de Chávez y el dueño de este programa de la es Diosdado Cabello y de nuestras voluntades y Nicolás Maduro nosotros tenemos un un ¿cómo se llama? un apuntador y él nos dice todo lo que tenemos que decir somos unos cotorros supuestamente por ejemplo cuando vamos a la corte aparece alguien ahí que nos manda todo lo que nos dice que nos manda el guión que nos mandan todo pero sepa España y sepa Europa que en Venezuela se va a seguir cocinando la libertad la dignidad la rebeldía y que saldremos airosos de esta y yo seguiré cocinando mi pasaje hacia Francia y en algún momento y en algún momento que me dejen hablar yo quiero decir una cosa lo que pasa es que él acaba de llegar del plan vuelta a la patria todavía estamos en el proceso te llevaba como tres años por fuera estamos en ese problema vamos pues ya venimos ¿Usted conoce el programa Zurda Conducta? Si me pregunta usted por la financiación de mi formación No, no, le estoy preguntando si conoce el programa Zurda Conducta Señor portavoz del Partido Popular ¿Lo conoce o no lo conoce? Yo estoy dispuesto a responder aquí a cualquier pregunta que tenga que ver con la financiación ¿Lo conoce o no lo conoce? No me interrumpa usted No lo conoce Perfecto Vale Usted no ha trabajado para el gobierno de Venezuela y usted dice que lo de Zurda Conducta no le suena Señora Presidenta por romper un poco podemos ver el primer vídeo Muchas gracias ¿Qué número de vídeo es, senador Adnar? El número uno El número uno El vídeo número uno por favor Lo que sale El chavismo como movimiento político puede ser fuerza centrípeta y centrífuga para dentro de la revolución y para afuera y unos jóvenes osados en España del movimiento del partido Podemos Así es con el compañero Pablo Iglesias Juan Carlos Monedero un compañero que estuvo invitado aquí Iñaki de Reijón creo que se llamaba se me olvida ahorita el nombre y Rigó Bueno esos muchachos se dieron a la tarea se fueron con unas tesis políticas con un programa de televisión que se llamaba La Tuerca Joven Pablo Iglesias que está muy referenciado y muy motivado por la revolución bolivariana recordemos que también el compañero el compañero se me olvida ahorita el nombre un monedero fue también asesor del presidente Chávez un grupo de españoles que se vinieron aquí a darle un aporte más que todo aportes más que asesoría fueron aportes porque a ese gigante había que escucharlo y él escuchaba a todo el mundo y generaba tesis políticas un fantasma recorre el mundo el fantasma del chavismo y en Europa andan desesperados y la gente de la oposición aquí se ha quedado pero yo lo único que le voy a decir mírense en ese espejo que vamos por España también esto compañeros de comisión señora presidenta señor iglesias esto es zurda conducta una televisión venezolana iba a decir de forma irónica crítica con el régimen pero no para qué vamos a andarnos con esas bobadas en los que hablan de ustedes ustedes eran muy conocidos allí y ya dicen ellos no solamente estos jóvenes valerosos que no solamente escuchaban sino que aportaban hacían sus aportes bien por esos aportes le vuelvo a preguntar y con un sí o un no lo despachamos con esos aportes o por esos aportes les pagaba el régimen la pregunta es en relación a la financiación de Podemos y si usted pretende preguntar si este canal de televisión o el sistema político venezolano o el gobierno venezolano nos ha financiado la respuesta es no por otra parte la verdad es que es algo enternecedor que usted haya tenido que ver este canal de televisión durante muchas horas espero que se lo haya pasado usted bien yo estoy aquí para responder a las preguntas que tengan que ver con la financiación de Podemos sobre las televisiones que veamos cada uno pues bueno creo que eso no es objeto de esta comisión pero aún así la verdad es que tiene mucha ternura imaginarle a usted viendo este canal de televisión en la soledad de su domicilio con una mantita tapada a lo presidente me parece extraordinario y se lo agradezco eso es una visión mía que no me han dado frecuentemente le pagaba el régimen pues es injusto completamente don Luis yo también lo creo le pagaba el régimen por ir a estos programas de televisión o iba usted gratis a Tamore yo jamás he cobrado por ir a ningún programa de televisión fuera de España pero en cualquier caso creo que esto no tiene que ver con la financiación de Podemos yo he ido a muchos programas de televisión en España he ido a programas de televisión en Intereconomía en 13TV en La Sexta en 4 y en los que era colaborador si me pagaban una remuneración correspondientemente declarada pero yo no sé qué relación puede tener esto con la financiación de Podemos por eso no pretendo yo cuestionar en ningún caso las preguntas que usted plantea pero creo que el objeto de esta comisión es la financiación de mi formación política bien yo ya le he preguntado si cobraba usted por ir a programas de estos de la televisión venezolana no cobraba usted bien no me vas a provocar no me vas a provocar traquetraqui traquetraqui no me vas a provocar no me vas a provocar traquetraqui traquetraqui yo temo que me siembra en la vivienda que me siembra en la vivienda bueno ahí está y esto es zurda conducta zurda conducta ahí están interpelando a Pablo Iglesias por el financiamiento de Podemos y su vínculo con el gobierno nacional su vínculo con la revolución bolivariana bueno nosotros que les podemos decir nosotros no financiamos a Podemos nunca financiamos a Podemos Podemos son hijos de nosotros nosotros somos los papás de Podemos y Podemos tiene que aceptar uno puede tener problemas con su papá puede que no esté de acuerdo con cosas que haga su papá puede que tu papá se equivoque pero es tu papá y Nicolás es tu papá y Chávez es tu papá esa es la verdad que lo diga Rejón que lo diga Rejón que lo diga Monedero Pablo Iglesias que lo diga Colao que lo diga mire digan lo que quieran lo que quieran nosotros sabemos que su estrategia actualmente en la política de España es desvincularse a la revolución bolivariana háganlo no tenemos problemas con eso no vamos a cuestionar su manera de hacer política y de defender su proyecto no lo vamos a hacer porque eso no es problema de nosotros ustedes en España tienen una dinámica política que nosotros respetamos primero ustedes tienen un rey que lo puso Dios aquí no pasa eso en Venezuela nadie lo pone Dios quien lo puso ya va bueno depende Dios pero Dios no aquí lo nombra el pueblo y aquí la gente vota y elige a su presidente cosas que ustedes no hacen en España y vuelvo y repito respetamos mucho su manera de ver las cosas también creemos porque así lo defiendo que Podemos es un movimiento político importante con grandes intelectuales que Podemos es un movimiento político que sin duda alguna va a trascender en la dinámica de la política española y por supuesto al querer vincularnos con nosotros forma parte de ese proceso de satanización que medios internacionales que grandes transnacionales de la comunicación han venido construyendo sobre la revolución bolivariana sobre lo que pasa en Venezuela en esa misma interpelación Pablo Iglesias decía que bueno que él se arrepentía de muchas cosas bueno nosotros no nos arrepentimos Pablo para nada ni nos vamos a arrepentir nunca de haberlos guiado durante muchos años a ustedes no nos vamos a arrepentir para nada que no estén de acuerdo con nosotros ahorita no nos importa de verdad ustedes tendrán tendrán que responder más adelante sobre sus actuaciones en España nosotros aquí nos relajamos esto es zurda conducta lo raro es esto hay que hacer varias aclaratorias la negra que de hecho hizo una hamburguesa se llama la más sodando la más sonando hizo una hamburguesa le tocó montar una hamburguesería un localcito chiquitico porque es que aquí nosotros o sea de verdad Freddy Ñañez por favor aumentanos el salario cuando dice Pedro está conspirando contra el régimen páganos algo este programa no tiene ni presupuesto como para que nosotros le paguemos a Pablo Iglesias además Freddy Ñañez mira el Lucas hace dos programas y cobra uno soy yo y lo pasa cuando te da la gana mira no tenemos presupuesto no tenemos para pagarle a Pablo Iglesias al contrario o sea de verdad lo raro de todo esto es que el Partido Popular hable de corrupción cuando es el partido más corrupto cuando el latrocinio lo tiene bueno en su prefiguración genética cuando el robo es el pan de cada día cuando tienen personas que están vinculadas cuando la corrupción el pago de coimas etcétera etcétera es el pan de cada día cuando inclusive creo que tienen una miembro del Partido Popular que una vez salió grabando e inclusive son hasta cleptómanos y eso es una enfermedad pero es una enfermedad congénita del Partido Popular y el Partido Popular si ha metido dinero para la conspiración en Venezuela y por qué creen que por ejemplo hace como 6 o 8 meses el señor Aznar bueno prácticamente le daba la nacionalidad a todos los políticos ladrones de Venezuela ¿por qué? porque por ejemplo el yerno del Edesma tenía 40 millones de dólares nada más en puros apartamentos la familia Capriles o los Capriles son dueños de qué apartamentos o de qué zonas en España estoy hablando del Partido Popular al cual le dieron la nacionalidad así bueno los recibían en palacio al papá de Leopoldo López ¿cuáles son los negocios que tiene Leopoldo López en España? o la familia de Leopoldo López que vengan ellos a tratar de empañar porque cuando tienen problemas la única manera de eclipsar es hablar de Venezuela por eso en algún momento bueno es más ayer pasó una cosa rara ahorita voy a lanzar el pantallazo ya confirmé Caracol Noticias ayer estaba hablando el presidente Nicolás Maduro y colocaron Nicolás Maduro presidente de Colombia hermano ustedes tienen una proyección o sea ustedes se levantan tendrán sueños eróticos con el presidente Nicolás Maduro todos los políticos españoles los políticos colombianos pero podemos nosotros no la financiamos hicieron política ya muy criticados por unos sectores de izquierda yo por ejemplo soy yo soy Willy Toledista o Pascual Serranista pero nosotros vemos con preocupación por ejemplo yo soy rufianista que en España en lugar de estar pendiente de sus problemas internos Europa está que arde estén pendientes de que si podemos que si Venezuela que si nosotros surda conducta le pagamos a Pablo Iglesias no tenemos presupuesto ni para pagarle a Caregalleta que está ahí arriba ni para pagarle a Caregalleta a Valencia entonces no nos digan que tenemos una partida para invitados especiales no hermano lo que hacemos lo hacemos de corazón defendiendo la verdad de Venezuela a pesar aunque nos conviden todos los días a arrepentirnos a más de uno nos han convidado a arrepentirnos y embajadas llamando a más de uno nos han invitado así como lo dijo el presidente Nicolás Maduro una partida de más de 100 millones de dólares para doblar a más de un militar allá el militar que no aprendió de Chávez porque Chávez los puso en el sitio en que están y los que estuvieron al lado de Chávez si esa estela no dejó una huella indeleble en sus corazones hermano apague y vámonos para allá se fue y sea esa mierda no sirve y García Plaza para allá se fue Alejandro Andrade y le quitaron toda la plata y le quitaron toda la plata y él sale declarando y dice que nada más se robó 60 millones pero los hermanos 60 millones de dólares pero más nada un poquito y el señor que me dieron preso en estos días he hecho una partita en la mano para acá el fiscal 2000 millones de dólares se llevó una sola empresa y en una de las cosas que dijo hoy Pérez Pirela y tiene absolutamente razón nosotros queremos saber quiénes son esos ladrones y que devuelvan esa plata y que repatrien esa plata ¿verdad? porque a veces a veces pasa a veces pero cuando uno es muy vertical en sus ideas ¿verdad? por ser chavista por no flaquear entonces te empiezan a crear una maraña para descalificarte pero si usted huele un poquito a rico entonces ese pana es el que tiene todos los negocios el que tiene todo porque es panita es un tipo chévere es un tipo controlable lo que hay que construir aquí lo que hay que construir es empresariado nacional pero no solo eso aquí lo que hay que darle todo el poder al pueblo hermano que nos ha dado ejemplos de dignidad y de lealtad de lealtad todos los días una enseñanza permanente y todos los días algunos empresarios la mayoría amaneció el dólar en el 700 vamos a aumentar esto amaneció tal cosa vamos a aumentar esto estos tipos nos quieren acabar y no han podido ni van a poder ni van a poder por más que el 10 de enero estén preparando cualquier cantidad de cosas el fin del mundo ¿sabe qué? burguesía no hace guerrilla burguesía tiene paramilitares paramilitares mercenario guerrilla guerrilla hacemos nosotros pero es porque nos ha tocado por la misma fuerza de la violencia por la misma razón de la fuerza y por la fuerza de la razón nos ha tocado asumir algunas cosas ¿alguna burguesía es burguesía buena? ¿burguesía buena? no porque piensan nada más para ello ¿ah que hay que necesidad de un empresariado empresariado nacional? bien de pinga pero cuando el Estado le ha dado los dólares se los han llevado todo para afuera así es precisamente tiene que ver entonces cuando tú le preguntas ¿dónde está tu empresa? ¿dónde está tu cosa? es más a la polar ¿dónde siembras tú el maíz? está bien pero eso es un debate que se debe dar eso es un debate que se debe dar mango porque los juguetes los juguetes averiguar a cuántos le han dado los dólares preferencial para traer juguetes para traer los productos de la ya que el caso de las alcaparras de las aceitunas el caso pero los juguetes los vas a repartir los claros los juguetes los vas a repartir hay unos puntos que le han dado por ahí preferencial también bueno que digan quiénes son ahora nosotros no pudiéramos Pedro Manco pasar a satanizar a los empresarios porque hay empresarios honestos ah bueno la mayoría no lo son Manco está bien pero hay empresarios honestos y también hay una dinámica que se puede debatir porque si nosotros somos defensores del socialismo y de la revolución por supuesto que tenemos que defender sus estructuras tenemos que defender industrializar el país ah bueno es necesario que no traigan que no traigan pero eso tiene un método que no traigan maquetas de empresas que traigan empresas bueno está bien Pedro que produzcan pero a eso me refiero el estado también tiene la responsabilidad de dar la segura la seguridad jurídica a los empresarios a los que quieran apostar por el país porque yo no voy a defender nunca a los empresarios yo defiendo a los comuneros yo defiendo a los sindicalistas yo defiendo a los estudiantes está bien pero el país tiene una dinámica en sí mismo y esa dinámica nosotros tenemos la responsabilidad como estado y como pueblo de hacerla funcionar de crear de crear las condiciones de crear las condiciones pero supervisar hermano está bien porque sabes que era triste que en el 2014 el 2015 a un montón de gente se le dieron 100 palos 200 palos bolas de billetes ah y entonces cuando tú ibas a los containers allá en el puerto era chatarra piedra es verdad era chatarra hermano claro pedro pero pero eso eso yo creo que está muy bien delimitado de qué manera de que las mismas estructuras del rentismo han permitido ese movimiento de corrupción continuo en la cuarta república y en la quinta república porque nosotros reformando al estado dando otro método entendiendo la movida económica de otra manera nosotros sabemos que vamos a cazar muchos enemigos y yo les voy a poner un solo ejemplo ¿qué le pasó a Chávez cuando se metió con la industria petrolera y los le dieron un golpe de estado le dieron un golpe de estado le dieron un golpe de estado ¿cómo se metió con la ley de tierra? ¿cómo se metió con la ley de pesca? ¿cómo se metió? ¿qué le dieron un golpe de estado? la vanguardia revolucionaria uno normalmente cuando conquista Pedro en tu caso en mi caso en mi caso algún espacio público donde la gente se asume que uno tiene alguna relación importante los ricos te empiezan a llamar y les empiezas a caer bien y te invitan a su fiesta te llevan a sus cumpleaños gente que antes ni te miraba por nada al mundo a mí ni por coño me invitan porque eres el amiguito porque eres el amiguito que está enchufado con el gobierno ¿cuál es el mensaje? el mensaje es muy sencillo compañero los ricos nunca nos van a creer porque los ricos no quieren a los que defienden a los pobres así de sencillo Fidel te voy a poner un ejemplo ahora tenemos una responsabilidad se reúne con la marcha campesina cuando el presidente se reúne con la marcha campesina se reunió se reúne con la marcha campesina en una cadena nacional hay una reunión una gran asamblea con los compañeros de la marcha campesina todo el rollo y el presidente giró las instrucciones y viene el presidente y le dice primero dice revisar los casos de la judicialización en contra de dirigentes campesinos continuó la judicialización continuó la persecución a ese dirigente campesino ajá viene el presidente y dice las tierras que entregó el comandante Chávez que entregó el Instituto Nacional de Tierra al Ministerio de Cultura en ese momento por favor vamos a revisar esos casos no se las han seguido quitando continúa el caso cuando el presidente viene y dice es necesario fortalecer el aparato productivo a través de las comunes y los campesinos ¿cuál fue la respuesta de la burguesía? asesinaron el mismo día que el presidente estaba reunido con los campesinos cuatro horas después asesinaron a tres líderes de la marcha campesina y sucede en el Zulia y sucede en el Táchira y sucede en Mérida y continúa precisamente parte de esa guerra económica muchos de esos empresarios que se han sentado con el presidente están detrás de la compilación completamente cierto completamente cierto y la reflexión que yo hago precisamente va dirigida ahí nosotros entendemos que hay un grupo de oligarquía que no va a dejar de conspirar jamás en contra nuestra pero la única reflexión que yo le hago a nuestro pueblo porque hay que ser honesto hay que ser sincero es que nosotros necesitamos muchos de los empresarios para poder llevar el país adelante es mentira que nosotros solo todo el mundo todo el mundo tiene que poner aquí tiene que echarle ganas para que podamos sacar el país adelante porque hay una cosa que yo si te digo mango y es muy sencilla muy sencilla nosotros necesitamos recuperar la calidad de vida que la revolución le entregó a este pueblo claro porque la revolución bolivariana nos garantizó una serie de condiciones materiales que no pasaban más allá del consumismo no pasaban yo te voy a poner un ejemplo compadre sencillito aquí claro como tuve casa yo Pedro ah bueno yo te voy a decir como tuve casa a mi mamá Aristóbulo era el ministro el IPAMEL le dio un crédito y nos compramos una casa quien hizo eso el estado venezolano ah no se lo vamos a decir ahora quien implementó esa política mango quien le dijo a los maestros a la maestra mire vayan y se compra el carro ese fue Chávez ese fue Chávez quien fue el que le dijo a los estudiantes los jóvenes vamos pues Venezuela móvil vamos a entregarle un crédito a un chamo que se compre un carro quien fue compadre ese fue el comandante Chávez a eso me refiero a que nosotros tenemos ese compromiso con la gente no se trata de un carro mango no se trata de una casa no se trata de un pernil no se trata de un pernil estamos de acuerdo con eso estamos de acuerdo estamos de acuerdo pero nosotros también tenemos la responsabilidad pero es muy sencillo nosotros tenemos la responsabilidad de devolverle a los trabajadores que con su salario pueda satisfacer sus necesidades mínimas sus necesidades básicas esa es nuestra responsabilidad hermano y nosotros no podemos escurrir el bulto y tampoco podemos decir que nosotros solo lo vamos a lograr no bien lo decía Pedro los necesitamos a todos para ganar esta batalla y a los que se quieran sumar que se sumen los que vengan a joder que se vayan pero hay mucha gente que quiere trabajar hay mucho empresario que le quiere echar pierna hay mucho empresario que todavía está aquí echándole pierna hay mucha gente hay mucha gente echándole pierna ahí está ahí está mire el pueblo nuestro mango organizándose y yo lo voy a compartir estuve en Cabruta estuve en Cabruta estado Huarico pasamos el río Rinonco que me encontré yo y yo dije no papá a nosotros no nos van a fregar así nada más el pueblo organizado los compas ahí estaban los pescadores que recogen semanal más de 2.000 toneladas de una serie de especies ¿de dónde? del orinoco y esa gente bien organizadita esa gente leal a la revolución Pedro esa gente dispuesta a seguir trabajando esa es la gente que construye el país mango porque no solamente que pescan sino que aprovechan cuando el orinoco baja y siembran frijoles algodón esa ese es el pueblo organizado en el que nosotros creemos tenemos un video tenemos un video señor coordinador poncheme al señor coordinador por favor es el trabajador del mes ponchalo ahí por favor trabajador del mes trabajador del mes ahí está mírenlo rozagante mírenlo este personaje y la muchacha que sabe que es jueves y el cuerpo lo sabe y si no lo sabe te sale el señor del machete mira vamos a este video ya regresamos con más de Zurda Conducta el terrorismo es una etiqueta social y política usadas en cuestionamientos por los medios hegemónicos por supuesto cuando se trata de países del medio oriente en la memoria colectiva se suele asociar estos actos condenables a los musulmanes en cambio si sus protagonistas son occidentales tiende a evitarse el calificativo un ejemplo es el venezolano Lorenz Salet quien recibió asilo en el mal llamado Reino de España estuvo presentando denuncias irónicamente en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y ha sido respaldado por medios estadounidenses y políticos colombianos de quien es la doble moral bueno seguimos nosotros en Zurda Conducta a propósito de la doble moral a propósito de España y como Zurda Conducta se coló en el Congreso de España no lo ha logrado hasta ahora el mazo dando pendiente diodado que nos colamos vamos a ir a un corte ya regresamos con más de Zurda Conducta y al regreso venimos con la denuncia que teníamos sobre el tema de Amazonas tengo foticos tengo videos vamos a ver qué es lo que está pasando bueno seguimos nosotros acá en Zurda Conducta 11 y 26 de la noche 11 y 26 de la noche al inicio del programa estamos hablando de algunas cosas que están llamando la atención de algunas cosas que empiezan a y además que cuando empieza diciembre usted puede decir cualquier cosa en las redes y se convierte en noticia inmediatamente porque las noticias o los portales digitales no tienen nada que reflejar pero en el caso en particular esto si era una cosa de estar alerta estar muy pendiente y es la situación que se vino generando en Canaima nosotros tenemos unas fotografías por ahí no señor director esto es lo que hacen algunas embarcaciones a propósito del parque Canaima donde bueno están pasando una serie de situaciones que nos llaman la atención empezaron a echarle la culpa al dejecín empezaron a echarle la culpa a un montón de gente el compañero el compañero no el Américo de Gracia señalando un pana que se llama Granco etcétera etcétera producto de que bueno que inclusive ponche la otra la otra foto por favor que esa ya ahí están ahí en donde ustedes ven esas embarcaciones qué es lo que está pasando bueno yo le voy a explicar un pelín qué es lo que está pasando y es que el parque nacional Canaima ahorita está siendo afectado por la extracción de oro por parte de un sector obviamente ligado a una población indígena la cual no se puede generalizar lo tenemos que decir por toda la calle el medio bueno por parte de una parte de los peones una gran familia una gran mafia se contabilizaron más de 50 balsas de esas que ustedes ven ahí en el caudal del río Carroao que hacen las balsas ellas las balsas a través de motores extraen la arena del fondo del río y después con mercurio separan el oro de la nera y el mercurio va al agua con la arena y ha trabajado produciendo la muerte de todo ser vivo además daña irreversiblemente el caudal del río tenemos más más fotos por favor ponche que creo que hay más fotos si no hay más fotos los videos por favor ponchame los videos algo de los videos sobre lo que está pasando allá que nos debe llamar la atención cuando el estado ha este mostrado ha generado esto es un parte de un video y y yo si quiero hacer el llamado de atención para que estemos muy pendientes es más yo les voy a decir una cosa nadie puede decir que que Valentina Quintero es chavista ¿verdad? nadie puede decir absolutamente nada que es chavista etcétera etcétera ella le mira ella a veces bueno nada pues mira esas embarcaciones que están ahí al frente lo que están haciendo es extracción de oro lanzando mercurio para el río en esas chalupas en esas y aquí dice Valentina Valentina no ella es sí Valentina Valentina Quintero Valentina Quintero dice el impordonable crimen en Canaima ahí usted ve las embarcaciones es es en esta mina en Campo Carrao a orillas del río Acanam muy cerca del río Carrao y del Salto Ángel en pleno corazón de las 3 millones de hectáreas del Parque Nacional Canaima Patrimonio Natural de la Humanidad ¿por qué en ninguno de sus comunicados y tampoco en sus declaraciones a la prensa la comunidad de Canaima o el Consejo de Caciques se han pronunciado sobre esta destrucción en la tierra ahí están las embarcaciones hermanos no es que nos pusimos de acuerdo nosotros es que aquí hay una cosa que hay que señalar y aquí hay una serie de acciones que están pasando en Amazonas y el Parque Nacional Canaima hay que hacer si hay que hacer una comisión multilateral que vengan organismos internacionales que vengan organismos ambientalistas que se monte la compañera Valentina Quintero con un gran co para que vaya para allá y para que analice la situación vamos a hacerlo porque nos interesa pero están secuestrando esa zona y la están acabando hermanos ahí están una serie de mafias enquistadas y el señalamiento enseguida empiezan con los funcionarios que están bueno haciendo la labor de resguardar porque hasta secuestrados algunos turistas hay unas mafias ahí que hay que combatir ese oro no es de ellos pero es que por ahí también pueden venir los ataques hacia Venezuela ya asesinaron unos guardias nacionales entonces que estamos esperando nosotros para que el Estado verdaderamente tome Venezuela no se puede concebir como un grupo de mafias apropiadas territorialmente de diversos espacios y en donde la ley es la de ellos y el Estado no está presente sino que Venezuela hay que verla concebirla como la unidad en la diversidad y como la diversidad en la unidad ese espacio le pertenece a Venezuela a que haya algún sector que se haya dejado envilecer y porque siempre cuando pasan esos conflictos Américo de Gracia y Andrés Velázquez enseguida señalan es más han puesto la foto de los funcionarios este es el funcionario tal búsquelo poniéndole una lápida en la cabeza inmediatamente claro Pedro lo que pasa si me permitís hacer un comentario es la estructura de los carteles de la mafia ellos tienen un aparataje político que los defiende que los protege y que durante la cuarta república era el modus operandi más usado Américo de Gracia que pasa a ser el pasa a ser la cara del accionar delincuencial de grupos paramilitares en el estado Bolívar que tienen que ver con absolutamente toda acción de organización delincuencial y que Américo de Gracia los defiende es así por eso es que cuando uno quienes se enfrentan a los cuerpos de seguridad quienes se enfrentan hoy mango quienes son los que denuncian abuso y quienes son los que durante ya casi tres cuatro años han salido al paso cada vez que se menciona cualquier tipo de actividad ilegal sea minera sea inclusive sindical en el estado Bolívar los planes los que defienden a esos movimientos delincuenciales quienes los defienden Andrés Velázquez y Américo de Gracia ellos son los operadores políticos del paramilitarismo en el estado Bolívar como Manuel Rosales el operador político del paramilitarismo en el Zulia eso nosotros tenemos que decirlo porque la gente lo sabe y porque nuestro pueblo sabe que no mentir tenemos más videos por ahí tenemos otro video tenemos un videito para que ustedes vean el desastre ambiental que se está generando de la extracción del oro mira eso mango mira eso ¿ah? ¿cómo nosotros vamos a permitir que eso pase? se están llevando están escoñetando ¿ah? están acabando con la madre naturaleza hermano ah entonces ahorita la remetida es en contra de unos funcionarios ¿ah? mira ahí están hermano ahí están los videos ahí están Venezuela es la mina de oro para un montón de multinacionales y estos panas se quieren llevar todo por la frontera y se quieren llevar el col... mira eso hermano este video hay que repetirlo y hay que la gente sepa porque claro vamos a repetir ese video miren miren esa cosa tan horrible que está pasando ahí en Canaima ¿quién dice algo? ¿ah? ¿quién dice algo? el asunto es Américo de Gracia decir llegó un comando del DGCIN Granco es el personaje un muchacho que lo que hace es echarle bola ¿ah? uno de los funcionarios más eficientes que tiene la fuerza armada un joven un joven ahí está hermano ¿qué nos van a decir ustedes al respecto de esto? ¿qué es esto? o eso ah porque lo estamos diciendo aquí en Sur la conducta no tiene validez pues ahí está hermano están acabando con el Parque Nacional Canaima y si hay que hacer una comisión internacional nacional con ambientalistas multilateral porque no pueden decir que la revolución bolivariana no ha protegido a un sector o sea a los pueblos indianos en su totalidad y ojo ahí no solamente hay indianas ahí hay de todo ahí hay paramilitares ahí hay brasileros ahí hay colombianos todo todo tú llegas precisamente a estos sectores pero cómo uno más o menos que a estos sectores tú cómo llegas hasta allá bueno pero precisamente ahí donde tú dices el control de las mafias que están allí que controlan el transporte que controlan las armas que controlan la droga que controlan el licor que controlan todo lo que está sucediendo allí ¿qué pasa con esto Pedro? que también tiene que ver que es donde yo decía hace rato cuando empezamos el programa por un lado existe una campaña dirigida hacia la guardia nacional existe una campaña mediática hacia la guardia nacional bárbara y a su vez a la fuerza armada y a la fuerza armada pero sobre todo hacia la guardia nacional sobre todo hacia la guardia nacional un ataque fuerte hacia la guardia nacional ah que hay unos sectores dentro de la guardia nacional que están implicados en estas situaciones si están si están porque si no esos mineros ilegales no estuvieran allí porque si no tuvieran también unos comandos especiales que hubiesen sacado a esta gente que está allí ¿verdad? que hay un sector de la naval del ejército de la guardia nacional implicados lógicamente lógicamente y también sería interesante revisar pues a quien le toca la custodia de esa área porque así como la señora Quintero que se llama Valentina Quintero que fue la que hizo el video no no ese video lo hicieron otros panas ah bueno no no ella mostró lo que está pasando ahí publicó el video no pero allá se fue a una comisión para ver para ver y esto fue lo que se grabó la situación está Pedro es que yo creo que hay que sincerizar muchas cosas y cosas como esas hay que mostrarle a los medios públicos denuncias como esas que fue esa por un grupo de compañeros me estoy enterando ahorita o sea bueno es necesario mostrarlas pues que los medios públicos muestren lo que está sucediendo esas realidades es necesario que nosotros mostremos a través de nuestros medios o sea que si hay un guardia nacional hay un oficial del ejército o de la policía implicada bueno que se denuncia que se tengan que denunciar que caiga que caiga todo el que tenga que caer hermano pero el problema o el pensamiento empírico omnipresente llamado peo el peo es hermano verdad que empiezan a atacar algunos funcionarios que les toca ir porque hay hasta turistas ahí secuestrados hermano ah que no es que lo secuestró el dejecín pero mira esto hermano este desastre ambiental quien lo permite ah como un estado puede permitir esto cuando este es el pulmón no solamente de venezuela de la humanidad cuando tu pasas el telete de guayren cuando tu pasas lo que llaman el kilómetro 88 88 eso que llaman esa zona ahí donde tu ves ahí están echándole mercurio a todo ese río a conseguir cualquier cantidad de alcabalas de grupos armados claro indígenas una guardia indígena con armas indígenas y el alcalde que no sé si es chavista o no sé el alcalde de Canaima del municipio de la Gran Sabana él es chavista yo me acuerdo que un día unos amigos nuestros que trabajaban por allá por esa zona iban en su carro identificado y los pararon hermano y los rodearon y no podía pasar carro con fusiles nosotros vamos a permitir que se nos vaya pero el problema no es que permitamos o no porque yo sé que las comunidades indígenas que nos están escuchando pero si creo que vamos a hacer se puede hacer un abordaje pero es que también hay indígenas que se han armado Pedro porque también existen los grupos paramilitares que los atacan que los están atacando yo te estoy diciendo vamos a hacer un abordaje pero aquí hay un montón de mafias metidas si es como que un todo es contra todo y el problema no es ese yo lo digo responsablemente yo a propósito de una cumbre que tuvo el hijo de Bolsonaro en donde estaba un chamito que se llama Eduardo Vitar y el otro chamo que se me olvida el nombre Rodri Navarro Rodri Navarro se la pasan hermano estaban en Colombia estaban en Estados Unidos con el hijo con el hijo de Bolsonaro y hubo una cumbre son invitados especiales al gobierno cumbre conservadora para tomarse a toda Latinoamérica y por eso yo digo nosotros tenemos que estar imagínense el problema que nosotros tenemos aparte del bloqueo de que nos que nos bloquean que nos persiguen la estructura financiera del Estado que el Estado no puede comprar medicina que nos quitan el oro en Londres que no podemos traer alimentos porque toca triangular un montón de cosas y lo que te cuesta un dólar para traerlo a Venezuela termina valiendo seis dólares ¿verdad? aparte de eso nosotros tenemos que estar pendiente ahorita de un loco con hojilla llamado Bolsonazi y de un paramilitar ventríloco con un títere llamado Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez que están frotándose las manos por invadir a Venezuela y que se aprovechan de este tipo de problemitas que uno cree que son chiquiticos pero no ahí pueden llegar Dios nos bendiga nos ampare y nos favorezca hacen una masacre de indígenas y le echan la culpa al gobierno correcto como lo hicieron con un convoy de la Guardia Nacional que le cayeron a tiro y mataron a unos compañeros nuestros así y ellos son expertos en montar falsos positivos nosotros tenemos un video que ha hecho el compañero Mango de Benevisión de Benevisión tenemos el video de Mango o no lo tenemos señor director tenemos el video de Mango Lánzalo para lanzar después el de Dante en Benevisión participando en Sábado Sensacional el pasado 6 de abril se nos otorgó a través del Ministerio del Poder Popular para el Trabajo Social la boleta o licencia que nos acredita como sindicato denominado Sintra Benevisión natural empresa y primero de la entidad del trabajo desde el mismo momento que se nos dio la acreditación surgió una persecución de los representantes de la empresa hacia los directivos de la organización de Sintra Benevisión la forma como la empresa nos ha llevado digamos la presión es a través del 6 CPC con la división de delitos de situaciones informativas o delitos informáticos y recientemente con allanamientos a los directivos por parte de la Fiscalía 18 entonces todo es una forma de amedrentamiento de que ellos no han querido reconocer desde que se fundó este sindicato bueno es un asedio fuerte prácticamente desde el mes de abril nosotros pedimos al Presidente de la República al Ministro del Trabajo y al Fiscal General de la República que seamos escuchados los trabajadores de Benevisión queremos la ayuda el apoyo que nos escuchen y que vengan y si quieren hagan una asamblea aquí y se darán cuenta que aquí van a encontrar el verdadero los trabajadores el proletario el proletario que está siendo asediado bueno llegaron con una orden de la Fiscalía 18 por supuesto delitos informáticos lo que les dije del agavillamiento y la difamación revisaron las computadoras los cuartos toda la casa y bueno eso no es para mi parecer una condición que tenga que ver porque mi problema o nuestro problema aquí es laboral es sindical es por las reivindicaciones laborales en la edición se vende como que todo es bonito aquí todo es color de rosa están siendo allanadas nuestras casas con el con el con alegando que estamos haciendo terrorismo cibernético mira ayer tuve la oportunidad de conversar con un grupo de trabajadores de Benevisión ellos estaban realizando una una acción de protesta una situación laboral que se viene presentando allí la empresa los desconoce a ellos como trabajadores organizados en este caso un sindicato el Ministerio del Trabajo los reconoce el TCJ tira una sentencia y dice que no que ese sindicato es ilegal yo creo que ahí tenemos que estar claro en algo señores primero que es la definición política jurídica de esta situación de estos trabajadores porque pongan ustedes que existen tengo entendido que existen otros 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 grupos sindical bueno aquí en VTVT hay un sindicato hay dos sindicatos y conviven los trabajadores conviven acá ahora bien aquí el problema no es que existan dos tres sindicatos aquí el problema es que existen unos trabajadores que están denunciando una situación laboral y en este caso estos compañeros trabajadores venezolanos no sé qué tendencias son si son chavistas si son opositores no tengo nada que ver con eso tiene que ver con la reivindicación laboral con la reivindicación que ellos están exigiendo al patrón ellos hablan de algunas desmejoras algunas situaciones allí bueno aquí desde venezolanos de televisión estamos abiertos para la discusión para mostrar lo que está sucediendo en muchos estos medios privados que se hacen o sea que dicen que no se le violan las contrataciones colectivas y todos los demás bueno ahí hay una voz si existe otra situación sería interesante pues que estos trabajadores la expresaran y nos mostraran lo que está sucediendo si existe otra situación mira tenemos un twitter por ahí listo hay un twitter por ahí 24 años después del histórico abrazo de los dos gigantes aterrizamos en nuestra amada Cuba para participar en la cumbre del alba viva Fidel viva Chávez y tenemos un videito por ahí vamos a poncharlo por favor si podemos señor director vamos a ponchar este video ponchelo ponchelo vamos a ver si se puede ahí está llegando bájale el volumen no pero a eso no bájale el volumen volvió un 8 Jonathan por favor no te vuelvas un 8 hermano tranquilízate cálmate Jonathan vamos tú puedes vamos vamos a hacer el esfuerzo quiten la música y vamos a poner el video vamos que si se puede hermano si se puede a ver ponchalo 24 años después llegando a la Habana un día como hoy se conocieron Fidel y Chávez venimos a la cumbre del alba a conmemorar los 14 años del alba seguimos en el camino de Bolívar de Chávez el camino de Fidel que viva la revolución cubana que viva la revolución penitulada unidos siempre venceremos bueno ahí está cumbre del alba cosas están pasando en Latinoamérica y todavía es diciembre está movido el otro año va a estar más duro aún pero tenemos otro videito por ahí de Caicara Lorinoco ya lo tenemos activo en la pista vamos a ponerlo son las 11 y 47 de la noche señores en una noche tan linda como esta 11 y 47 recuerden que mañana vamos a estar en Carabobo mañana vamos a estar en Carabobo ya tenemos el video listo todavía no mañana surda conducta estará en la tierra de nuestro hermano Rafael Lacaba conocido como Drácula Mango ha manifestado que el día de mañana estará en Valencia compartiendo con todos nosotros no, no voy a Valencia yo voy al What Do You Say yo voy al What Do You Say Mango y al What Do You Say yo me voy tú no vas yo voy para el What Do You Say vamos a pasar el video y ya regresamos con Marcos la conducta y el señor del audio que no se le olvide el audio el sonido de aquí abajo vamos pues al video ya regresamos yo soy pescador del río estamos en el centro de Venezuela en Cabruta Estado Huarico Maduro nuestro presidente aquí está tu pueblo de Cabruta aquí está tus pescadores haciendo el trabajo para ti y queremos seguir con la revolución adelante llevando la revolución como pescadores y pescadoras yo soy pueblo pescador somos el primer puerto fluvial de distribución de pescado y aquí te saca más de 2.000 toneladas de pescado a la semana tú tienes que vivir olvídate de la oficina vive con los pescadores y con los escultores móntate una canoa móntate una embarcación cuando nosotros vivimos lo que sufre un pescador nosotros nos sensibilizamos yo soy pueblo pescador bueno yo soy pueblo pescador lo que no podemos hacer es montarnos una chalana de esa y echarle mercurio al río eso no como lo que está pasando en Canaima miren pescado más bueno pescado mañana ya para culminar este programa mañana hoy es el penúltimo programa mañana es el último programa cuando volvemos cuando las circunstancias lo ameriten en cualquier momento dame pa matarla juntos y revueltos se acuerdan de la canción cuando llegan las no mentira esa no es la canción de ellos la canción de que yo volveré chichiribiche bueno se acuerdan de esa canción bueno mañana van a estar dame pa matarla por fin dios mío algo algo bueno antes de cerrar este año el buen hijo vuelve a la casa el buen hijo vuelve a la casa 14 de diciembre 7 pm en donde 14 de diciembre 7 pm en el café caramba repítalo señor carvalino café caramba café caramba quien se presenta los pa matarla regresa dame pa matarla dame pa matarla va a estar el día viernes mañana en maracay en el parque ferial san jacinto viernes el sábado creo que van a estar en el what do you say el sábado el what do you say de este año es en adícora se prendió esa señores hay demasiada fiesta nos vemos allá soy el enviado especial de zurdo a conducta para el what do you say what do you say viernes what do you say sábado domingo y va mango mango nos acompaña en el what do you say mira por aquí me mandan los panas del estado Zulia que dicen el hermano Néstor Bracho saludo al maestro Néstor Bracho el encuentro de decimistas y poesía y arte popular revolucionario en los puertos de Altagracia este fin de semana por allí bueno estará la delegación de Caracas el pano blandito la gente del grupo ahora es ahora y bueno los diferentes decimistas saludos a Néstor Bracho por allá por el estado Zulia Néstor Bracho no voy a poder estar este año por allí pero el primero de enero estoy ¿sabes en dónde? no voy para el San Benito en Cabima si no es el del 28 yo el primero no yo el primero de enero para allá para la costa sur del lago antigo costa sur del lago recibo el año recibo el año por allá en Santa María el primero de enero voy a Turquía voy a donde el señor es una invitación especial para comer carne el domingo estoy en el Guarataro el domingo en el Guarataro tenemos una actividad pero la otra te ve ajá va a ser un taller de comunicación un taller de comunicación que tenemos con la gente del Samán en el Guarataro bueno va a haber pelotique goma chapita mega sancocho vasquetre este y otras bebidas espirituosas ustedes saben ustedes están claros ustedes no son locos bueno señores nos tenemos que ir ya nos tenemos que ir ya si nos vamos ya al twitter rapidito vamos a leer el twitter el twitter le vamos a dejar el video nuevamente del congreso de España que nos dedicó a surda conducta nosotros estamos orgullosos de tener un hombre tan valiente como presidente usted y su equipo no están solos el pueblo está con usted de fuerza Nico se reunió con el de Turquía fue para donde Vladimir Putin y mandaron un avión con unas ojivas nucleares mi limaro su verdadero si es verdad que venden los perniles por mitad compartido con un vecino el valle confirmado también los perniles por la mitad pendiente pendiente compartido compartido o que hablen claro o que hablen claro si hay que hablar claro o que hablen claro si hay que hablar claro bueno no es un pernil en medio pernil la gente ya sabe ya está clara arroba alex1477cfc hermanos si están vendiendo el pernil a la mitad eso es un abuso quieren joder las navidades al pueblo venezolano no ojo ya va depende del pernil porque yo veía gente ya va no 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 estoy de acuerdo ponme la cámara ponme la cámara ponme la cámara no estoy de acuerdo mira ya va está bien ajá ajá está bien vamos para esa si hay para medio pernil hay para medio pernil verdad si se dijo que es un pernil es un pernil lo que decía ayer de repente mario hay gente que recibe un pernil y de verdad no tiene la necesidad hermano claro hay que decirlo que puede comprarse un pernil por otro lado verdad pero a los compañeros al pueblo hay que hablarle claro por la calle el medio decir ah es medio pernil es medio pernil porque pasaba mango también no que a veces nos daban un pernil y yo veía gente hasta mayo todavía con el pernil en el congelador si pasado o no pasaba si mayo junio coño todavía tengo el pernil ahí eso fue el año pasado eso fue el año pasado pero este no cree este no creo porque ajá lo que hay que decirle a la gente hermano vamos a fortalecer la solidaridad si no coño si no hay para un pernil es medio pernil son tres kilitos claro hablarle claro lo que hay que hacer en las navidades fortalecer la solidaridad al que no tiene estar pendiente como vecino hay gente que está pasando roncha hermano pero si usted no está pasando roncha entonces tiene como diez perniles porque a veces se aprovecha ¿verdad? y eso hay que decirlo ah no como a mi me toca encárgarme de repartir los perniles me quedo con diez eso no se puede hacer en esta coyuntura hermano no se puede hacer no le puedes chiguiriar a la gente o no le puedes decir a la gente ah no que usted no me gusta usted entonces usted no tiene derecho a pernil eso no lo pueden hacer fortalecer la solidaridad siempre lo dijimos si al pueblo le decimos mire hermano la tenemos difícil ¿verdad? pero a los encargados de la distribución de eso les toca la mayor parte porque hubo una temporada mango pues me acuerdo un gobernador no voy a decir el nombre presidente me llegaron tantas toneladas de perniles no se como repartirlo o sea el presidente te esta dando perniles no se como repartirlo que quieras que te manden el carro para repartirlo manden el carro de la cula no hermano al pueblo hay que hablarle claro y hay que decirle es medio hay que especificar para que los insidiosos los que se aprovechan de eso no empiecen a hablar paja y tiene que ir ese pernil al pueblo más necesitado el que pueda que compre o creamos dos mecanismos uno un pelín más caro en algunos supermercados etcétera etcétera y el pueblo que le llegue al que al que de verdad va a hacer una cena navideña no el que lo va a guardar tres meses cuatro meses después para hacerse una arepa en abril o mayo como le pasaron a algunos no estoy justificando nada pero la gente hay que decir las cosas por la calle del medio pero a la gente también hay que decirle que si el estado venezolano el gobierno le asegura la oportunidad del pernil y usted lo comparte con el vecino eso no pasa a ser un acto de corrupción ni mucho menos usted va a ir a buscar al del consejo comunal para lincharlo porque dividió el pernil aquí también se trata de sembrar la conciencia colectiva de que debe haber para todo Chávez vive la patria sigue mango nos vemos en Falcón hermanos en Parque Bacoa y el Domingo es una parte y después si tiene varias como varias dos cosas mañana en San Aguntín punto de encuentro un parcito está al lado tenemos mañana un encuentro de soneros mañana donde en San Agustín en punto de encuentro al ladito una convocatoria que hace la FARC la FARC convoca mañana a San Agustín a partir de las 8 de la noche fuerza armada fuerza no fuerza aliada rumbera de Caracas pero armada de curda pues vayan a pensar otra cosa armada de curda la FARC significa fuerza aliada rumbera de Caracas y mañana es nuestro cierre del secretariado de la FARC pues vamos a discutir mañana varios puntos y están convocados todos mañana a partir de las 8 y media pueden llevar tarjetas de débito y bebidas espirituosas también es válido si usted quiere cantar señor director puede cantar están invitados todos para que canten que todos digan feliz navidad y próspero año nuevo y se pueden comer un pernil con una botella de 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 cocuy de cocuy de cocuy tú sabes que que allá en falcón probé bueno yo no lo había probado ponche crema de cocuyo yo lo probé una vez buenísimo te huelan los tapones que su chivo no probaste te huelan los tapones eso es así eso es así de claro tú pones el vaso de cocuy al lado y pones el paso es que ese chivo vas picando y vas hablando pajarra y vas tomando chacho se prende esa rumba se prendió esa mira lo vamos a dejar con el videito nos vemos mañana último programa de zurda conducta por el año chao usted conoce el programa zurda conducta si me pregunta usted por la financiación de mi formación le estoy preguntando si conoce el programa zurda conducta señor portavoz del partido popular lo conoce o no lo conoce yo estoy dispuesto a responder aquí a cualquier pregunta que tenga que ver con la financiación o no lo conoce no lo conoce perfecto vale usted no ha trabajado para el gobierno de Venezuela y usted dice que lo de zurda conducta no le suena señora presidenta por romper un poco podemos ver el primer vídeo muchas gracias ¿qué número de vídeo es senador Aznar? el número uno el número uno el vídeo número uno por favor lo que sale ah perfecto el chavismo como movimiento político puede ser fuerza centrípeta y centrífuga para dentro de la revolución y para afuera y unos jóvenes posados en España del movimiento del partido Podemos así es con el compañero Pablo Iglesias Juan Carlos Monedero un compañero que estuvo invitado invitado aquí Iñaki de Reijón creo que se llamaba se me olvida ahorita el nombre y Rigo bueno esos muchachos se dieron a la tarea se fueron con unas tesis políticas con un programa de televisión que se llamaba La Tuerca joven Pablo Iglesias que está muy referenciado y muy motivado por la revolución bolivariana recordemos que también el compañero el compañero se me olvida ahorita el nombre Monedero fue también asesor del presidente Chávez un grupo de españoles que se vinieron aquí a darle un aporte más que todo aportes más que asesoría fueron aportes porque a ese gigante había que escucharlo y él escuchaba a todo el mundo y generaba tesis políticas un fantasma recorre el mundo el fantasma del chavismo y en Europa andan desesperados y la gente de la oposición aquí se ha quedado pero yo lo único que le voy a decir mírense en ese espejo que vamos por España también esto compañeros de comisión señora presidenta señor Iglesias esto es zurda conducta una televisión venezolana iba a decir de forma irónica crítica con el régimen pero no para qué vamos a andarnos con esas bobadas en los que hablan de ustedes ustedes eran muy conocidos allí y ya dicen ellos no solamente estos jóvenes valerosos que no solamente escuchaban sino que aportaban hacían sus aportes bien por esos aportes le vuelvo a preguntar y con un sí o un no lo despachamos con esos aportes o por esos aportes les pagaba el régimen la pregunta es en relación a la financiación de Podemos y si usted pretende preguntar si este canal de televisión o el sistema político venezolano o el gobierno venezolano nos ha financiado la respuesta es no por otra parte la verdad es que es algo enternecedor que usted haya tenido que ver este canal de televisión durante muchas horas espero que se lo haya pasado usted bien yo estoy aquí para responder a las preguntas que tengan que ver con la financiación de Podemos sobre las televisiones que veamos cada uno pues bueno creo que eso no es objeto de esta comisión pero aún así la verdad es que tiene mucha ternura imaginarle a usted viendo este canal de televisión en la soledad de su domicilio con una mantita tapada a lo presidente me parece extraordinario y se lo agradezco eso es una visión mía que no me han dado frecuentemente le pagaba el régimen pues es injusto completamente don Luis yo también lo creo le pagaba el régimen por ir a estos programas de televisión o iba usted gratis etamore yo jamás he cobrado por ir a ningún programa de televisión fuera de España pero en cualquier caso creo que esto no tiene que ver con la financiación de Podemos yo he ido a muchos programas de televisión en España he ido a programas de televisión en intereconomía en 13TV en la sexta en cuatro y en los que era colaborador si me pagaban una remuneración correspondientemente declarada pero yo no sé que relación puede tener esto con la financiación de Podemos por eso no pretendo yo cuestionar en ningún caso la que usted plantee pero creo que el objeto de esta comisión es la financiación de mi formación política bien yo ya le he preguntado si cobraba usted por ir a programas de estos de la televisión venezolana no cobraba usted bien ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho!